nos encontramos en la segunda parte para explicarte cómo hacemos el banner ahora en una opción en otra aplicación del google chrome que se llama presentación pero antes de ello vamos a ver qué tamaño usamos para este que hicimos anteriormente aquí en dibujos podemos verlo en archivo configuración de página y aquí ponemos píxeles y para tener la idea de lo que tenemos haciendo es 960 por 268 puntos 96 píxeles bueno para no complicarlo vamos a ponerle 270 960 por 270 es lo que vamos a utilizar para hacer el banner aquí en este otro aplicativo fíjate voy a hacer un clic aquí y luego me voy a ir aquí ves aquí tengo tres programas uno para hacer documento uno para hacer hojas de cálculo y otro para hacer presentaciones similar a lo que vendría a ser power point en el en su programas de microsoft no este de google presentaciones pues le hago clic a presentaciones va a aparecer aquí presentaciones aquí aparece en blanco hago un clic ahí donde dice en blanco y aparece mi diapositiva fíjate muy parecido al power aquí en el nombre vamos a ponerle de una vez banner aunque vamos a ponerle banner 2 vamos a ponerle banner 2 y vamos a cambiar el modelo de la diapositiva fíjate que dice diapositiva y aquí vamos a poner a cambiar el modelo que aplicar diseño y vamos a ponerle vacía ok y ahora vamos a establecer su tamaño para establecer su tamaño ponemos archivo configuración de página fíjate que es casi muy muy similar al de dibujos y aquí vamos a poner personalizado aquí vamos a cambiar a píxeles y luego vamos a poner no veces 960 que ya está puesto por acá a dios gracias y vamos a poner ahí 270 en el otro era 268 un poquito más pequeño pero eso no va a cambiar mucho vamos a hacer un clic en aplicar y ya tenemos nuestro banner ahí y ahora que tenemos que hacer pues colocar nuevamente nuestro cuadro de texto fíjate aquí tengo mi cuadro de texto pues hago clic trazo mi rectángulo si gustó y ahí le pongo pues operaciones operaciones básicas enter con decimales decimales ok lo selecciono y aquí pues le puedo dar un poco más de tamaño hago clic dentro pues si elijo un tamaño por ahí 48 con este botón ya sabes lo centro similar al otro ubicamos en el centro ok allí le podemos colocar ahora un color esta vez si vamos a colocar un color pues rojo vamos a ponerle negrita y podríamos cambiarle también aquí en la fuente como habíamos hecho antes con impact pero esta vez vamos a utilizar otra esta que se llama pacífico bien puedo aumentarle un poquito más el tamaño si quiero a 50 y luego lo que tengo que hacer es colocar las imágenes aquí también otra vez puede ser desde mi ordenador si es que lo tuviera descargado o puedo poner buscar en la web allí mismo te puedo poner ahora alumno por ejemplo alumno png presiono enter y van a aparecer otras imágenes como puedes ver entonces vamos a buscar uno en la anterior habíamos puesto estudiante y me salieron algo otras algunas otras imágenes bueno pero como quiera que no vamos a hacer exactamente igual vamos a hacer por ejemplo este de aquí no es cierto y también vamos a poner pues este de acá vamos a poner insertar esperamos un momento y aparecen allí las imágenes fíjate que ha aparecido una encima de otra la suelto primero arrastró una y la ponemos por acá y esta la ponemos por acá si creo que están demasiado grandes ya sabes la puedes reducir y la colocas de esta forma y acá también la colocas de esta forma así ves ahí está entonces ya tenemos nuestras dos imágenes y prácticamente nuestro banner ya está listo lo único que tenemos que poner ahora es una forma que nos permita colocar este fondo de color no es cierto pero fíjate que por acá dice fondo cambiar fondo y acá le puedo yo elegir un color ya no tengo que hacer un rectángulo como dice en dibujo acá aquí en color puedo elegir un color cualquiera podría por ejemplo elegir este que está por acá no es cierto o podría también colocarle una imagen de fondo no es cierto una imagen cualquiera que podría yo subir buscar desde google de alguna parte no podría poner acá búsqueda de imágenes de google aquí puedo poner textura por ejemplo textura no texturas espero y aparecerán algunas texturas y de repente me viene bien colocarle pues digamos es esta textura hacerle aquí vamos a ponerle insertar o tal vez esta no que sea un poco más clarita vamos a poner insertar le pongo hecho y ahí aparece mira es puedo ponerle cualquier otra textura ahora le estoy poniendo una imagen de fondo ok un poco diferente no y si no me gusta siempre puedo poner cambiar fondo otra vez no es cierto poner elegir imagen y puedo elegir acá en búsqueda de imágenes de google cualquier otra textura que me venga bien y que me agrade muchísimo mejor no vamos a cambiarla entonces vamos a ponerle por ejemplo esta que está por acá le voy a poner insertar va a aparecer seguramente debajo en un momento ahí está le pongo hecho y ahí está operaciones básicas con decimales listo una vez que ya lo tengo hecho mi banner lo tengo que guardar no es cierto entonces pongo así archivo descargar y lo puedo descargar como jpg o como png esta vez le voy a poner imagen jpg le hago un clic y se va a ir a mi carpeta de descargas ahí la voy a tener mostrar carpeta ahí la tengo en descargas ahí la voy a dejar porque no es necesario que me la lleve al escritorio desde descargas lo voy a jalar vamos a irnos acá nos vamos a nuestro blogger no es cierto nuestro blogger tenía este todavía en el anterior vamos a cambiarlo ahorita me voy a blogger diseño acuérdate que habíamos llegado aquí a través de diseño y acá en cabecera había hecho un clic en editar bueno voy a cerrar esto un ratito ya está editar y aquí fíjate que dice eliminar imagen pues le hago clic eliminar imagen y me vuelve a poner esto de tu equipo seleccionar archivo voy a seleccionar me voy a descargas y como ya sé que mi banner 2 está allí pues le hago clic y ahora espero un momento y va a aparecer por aquí la muestra de la imagen y ya sabes en lugar del título y la descripción es decir en lugar de estos dos no ojo que también hay una opción que dice colocar la descripción después de la imagen es decir esto de aquí vendría abajo de la imagen pero no lo voy a hacer ahora pero quiero que te fijes ahora primero esta parte voy a poner guardar aquí también voy a hacer un clic en el botón guardar y cuando me voy a mi blog que lo tengo por acá abierto cuando vuelva a cargar la página volver a cargar la página pues lo que va a aparecer ahora es el otro banner que yo he construido ok aquí no aquí donde lo hice acuérdate aquí en los aplicativos de google he elegido este aplicativo que se llama presentaciones ok y ahí he construido este banner y tú te puedes guiar y hacer uno parecido similar el modelo que tú gustes y con eso hemos aprendido a modificar el título de nuestro blog no es cierto el título general de nuestro blog y bueno las entradas por hoy día no las hemos tocado ok nos veremos entonces la siguiente clase para hablar otro tema de blogger cuídate mucho bye bye chao